El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Sávedra, Primera Parte Capítulo 11 De lo que le sucedió a Don Quijote con unos cabreros Fue recogido de los cabreros con buen ánimo y habiendo Sancho lo mejor que pudo, acomodado a Rocinante y a su jumento Se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tazajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban Y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago Lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego y atendiendo por el suelo unas pieles de ovejas Aderezaron con mucha priesa su rústica mesa y convidaron a los dos con muestras de muy buena voluntad con lo que tenían Sentaronse a la redonda de las pieles sin de ellos, que eran los que en la majada había, habiendo primero con groseras ceremonias Rogado a Don Quijote que se sentasen sobre un dornajo que vuelto del revés le pusieron Sentose Don Quijote y quedabase Sancho en pie para servirle la copa que era hecha de cuerno Viéndole en pie su amo le dijo Porque vea Sancho el bien que en sí encierra la andante caballería Y cuán a pique están los que en cualquier ministerio de ellas ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo Quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes y que seas una misma cosa conmigo Que soy tu amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere Porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas iguala Gran merced, dijo Sancho, pero sé decir a vuestra merced que como yo tuviese bien de comer También y mejor me lo comería en pie y a mis olas como sentado a la par de un emperador Y aún si va a decir verdad mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón Sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla Que los gallipavos de otras mesas, donde me sea forzoso mascar despacio Beber poco, limpiarme a menudo No estornudar ni toser si me viene en gana Ni hacer otra cosa que la soledad y la libertad trae consigo Así que, señor mío, estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministerio Y adherente de la caballería andante, como lo soy siendo escuidero de vuestra merced Conviértalas en otra cosa que me sean de más cómodo y provecho Que estas, aunque las doy por bien recibidas La renuncio para desde aquí al fin del mundo Con todo esto te has de sentar Porque a quien se humilla Dios le ensalza Y haciéndole por el brazo, le forzó a que junto de él se sentase No entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes Y no hacían otra cosa que comer y callar y mirar a sus huéspedes Que, con mucho don aire y gana, embaulaban tazajo como el puño Acabado al servir de carne, tendieron sobre las aleas Gran cantidad de bellotas, avellanas Y juntamente pusieron un medio queso Más duro que si fuera hecho de argamasa No estaban en ese ocio el cuerno Porque andaba a la redonda tan a menudo Ya lleno, ya vacío Con arcadús de noria Que con facilidad vacío un saque de dos Que estaban de manifiesto Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago Tomó un puño de bellotas en la mano Y mirándolas atentamente Soltó la voz a semejantes razones Dichosa edad y siglos dichosos aquellos A quien los antiguos pusieron nombre de dorados Y no porque en ellos el oro Que en esta muestra edad de hierro tanto se estima Se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna Sino porque entonces los que en ella vivían Ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento Tomar otro trabajo que alzar la mano Y alcanzarle de las robustas encinas Que liberalmente le estaban convidado con su dulce y sazonado fruto Las claras fuertes y corrientes ríos En magnífica abundancia Sabrosas y transparentes aguas les ofrecían En las quiebras de las peñas Y en lo hueco de los árboles Formaban su república Las solícitas y discretas abejas Ofreciendo a cualquier mano Sin interés alguno La fértil cosecha de su dulcísimo trabajo Los valientes alcornoques Despedían de sí sin otro artificio Que el de su cortesía Sus anchas y livianas cortezas Con que se comenzaron a cubrir las cosas Sobre rústicas estacas sustentadas No más que para defensa De las inclemencias del cielo Todo era paz entonces Toda amistad Toda concordia Aún no se había atrevido La pesada reja del corvo arado A abrir ni visitar Las entrañas piadosas De nuestra primera madre Que ella, sin ser forzada Ofrecía por todas las partes De su fértil y espacioso seno Lo que pudiese hartar Sustentar y deleitar A los hijos Que entonces la poseían Entonces Sí que andaban Las simples y hermosas Zaguelejas De valle en valle Y de otero en otero En trenza y en cabello Sin más vestidos De aquellos que era menester Para cubrir honestamente Lo que la honestidad quiere Y ha querido siempre que se cubra Y no eran sus adornos De los que ahora se usan A quien la púrpura de tiro Y la por tantos modos Martirizada seda Encarecen Sino de algunas hojas verdes De lampazos y yedras Entretejidas Con lo que quizá Iba tan pomposa Y compuesta Como van ahora Nuestras cortesanas Con las raras Y peregrinas Invenciones Que la curiosidad ociosa Les ha mostrado Entonces Se decoran Los concretos amorosos Del alma simple Y sencillamente Del mismo modo Y manera Que ella los concebía Sin buscar Artificioso rodeo De palabras Para encarecerlos No había La fraude El engaño Ni la malicia Mezclándose Con la verdad Y llaneza La justicia Se estaba En sus propios términos Sin que la osasen Turbar ni ofender Los del favor Y los del interés Que tanto ahora La menoscaban Turban y persiguen La ley del encaje Aún no se había sentado En el entendimiento Del juez Porque entonces No había que juzgar Ni quien fuese juzgado Las doncellas Y la honestidad Andaban Como tengo dicho Por donde quiera Sola y señora Sin temor Que la ajena Desenvoltura Y lascivo intento Le menoscabasen Y su perdición Nacía de su gusto Y propia voluntad Y ahora En estos Nuestros detestables Siglos No está segura Ninguna Aunque le oculte Y cierre Otro nuevo laberinto Como el de Creta Porque ahí Por los resquicios O por el aire Con el celo De la maldita solicitud Se les entra La amorosa pestilencia Y les hace dar Con todo su recogimiento Al traste Para cuya seguridad Andando más Los tiempos Y creciendo más La malicia Se instituyó La orden De los caballeros Andantes Para defender Las doncellas Amparar Las viudas Y socorrer A los huérfanos Y a los menesterosos De esta orden Soy yo Hermanos Cabreros A quien agradezco El gasaje Y buen acogimiento Que hacéis A mí Y a mi escudero Que aunque por ley Natural Están todos Los que viven Obligados A favorecer A los caballeros Andantes Todavía Por saber Que sin saber Vosotros Esta obligación Me acogisteis Regalasteis Es razón Que con la voluntad A mí posible Os agradezca La vuestra Toda esta larga Arenga Que se pudiera Muy bien excusar Dijo nuestro caballero Porque las bellotas Que le dieron Le trujeron A la memoria La edad dorada Y antojósele Hacer aquel Inútil razonamiento A los cabreros Que sin responderle Palabra Embobados Y suspensos Le estuvieron Escuchando Sancho Así mismo Callaba Y comía bellotas Y visitaba Muy a menudo El segundo saque Que porque Se enfriase el vino Le tenían colgado De una al cornoque Más tarde Más tardó En hablar Don Quijote Que en acabarse La cena Al fin de la cual Uno de los cabreros Dijo Para que con más veras Pueda vuestra merced Decir Señor caballero andante Que le agasajamos Con pompa Y buena voluntad Queremos darle Solaz Y contento Con hacer Que cante Un compañero nuestro Que no tardará Mucho en estar aquí El cual Es un zagal Muy entendido Y muy enamorado Y que sobre todo Sabe leer Y escribir Y es músico De un rabel Que no hay más Que desear Apenas sabía Apenas sabía El cabrero acabado De decir esto Cuando llegó A sus oídos El son del rabel Y de ahí A poco llegó El que le tañía Que era un mozo De hasta 22 años De muy buena gracia Preguntóle A sus compañeros Si había cenado Y respondiendo Que sí El que había hecho Los ofrecimientos Le dijo De esta manera Antonio Bien podrás Hacernos placer De cantar un poco Porque vea Este señor huésped Que tenemos Quien También por los montes Y selvas Hay Quien sepa De música Hemos le dicho Tus buenas habilidades Y deseamos Que las muestres Y nos saques Verdaderos Y así te ruego Por tu vida Que te sientes Y cantes El romance De tus amores Que te compuso El beneficiado Tu tío Que en el pueblo Ha aparecido Muy bien Que me place Respondió el mozo Y sin hacerse Más del rogar Se sentó En el tronco De una desmochada Encina Y temblando Su rabel De ahí a poco Con muy buena gracia Comenzó a cantar Diciendo De esta manera Antonio Yo sé Hola ya Hola ya Que me adoras Que me adoras Puesto que no me lo has dicho Ni aún Con los ojos siquiera Mudas lenguas De amoríos Pensese Que eres sabida En que me quieres Me afirmo Que nunca fue desdichado Amor Que fue conocido Bien es verdad Que tal vez Hola ya Me has dado indicio Que tienes de bronce El alma Y el blanco pecho De risco Más allá Entre tus reproches Y honestísimos desvíos Tal vez la esperanza Muestra la orilla De su vestido Abalánzase El señuelo Mi fe Que nunca ha podido Ni menguar Por no llamarlo Ni crecer Por escogido Si el amor es cortesía De la que tiene colijo Que el fin de mis esperanzas Ha de ser cual imagino Y si son servicios Parte de hacer un pecho benigno Algunos de los que he hecho Fortalecer mi partido Porque si has mirado en ello Más de una vez habrás visto Que me he vestido en los lunes Lo que me honraba el domingo Como el amor y la gala Anda en un mismo camino En todo tiempo a tus ojos Quise mostrarme polido Dejo el bailar por tu causa Ni las músicas te pinto Que has escuchado a deshoras Y al canto del gallo primo No cuento las alabanzas Que de tu belleza he dicho Que aunque verdaderas Hacen ser Yo de algunas malquisto Teresa del rey rocal Yo alabándote me dijo Tal piensas Que adora a un ángel Y viene a adorar a un gimio Merced a los muchos dijes Y a los cabellos postizos Y a hipócritas hermosuras Que engañan al amor mismo Desmentila y enocojose Volvió por ella su primo Desafióme Y ya sabes lo que yo hice Y él hizo Yo te quiero Yo a montón Ni te pretendo y te sirvo Por lo de Barragán Que más bueno es mi designo Coyundas tiene la iglesia Que son las hadas de cirgo Pon tú el cuello En la gamella Verás como pongo el mío Donde no Desde aquí juro Por el santo más bendito De no salir De estas sierras Sino para Capuchino Con esto dio el cabrero Fin a su canto Y aunque don Quijote Le rogó Que algo más cantase No lo consitió Sancho Panza Porque estaba más para dormir Que para oír canciones Y así dijo su amo Bien puede vuestra merced Acomodarse Desde luego A donde ha de posar esta noche Que el trabajo De estos buenos hombres Tiene por todo el día No permite que pasen Las noches cantando Yo te entiendo Sancho Le respondió don Quijote Que bien se me trasluce Que las visitas Del saque Piden más recompensas De sueño Que de música A todos nos sabe bien Bendito sea Dios Respondió Sancho No lo niego Replicó don Quijote Pero acomódate tú Donde quieras Que los de mi profesión Mejor parecen velando Que durmiendo Pero con todo esto Sería bien Sancho Que me vuelvas a curar Esta oreja Que me va doliendo Más De lo que es menester Hizo Sancho Lo que le mandaba Y viendo uno De los cabreros De herida Le dijo Que no tuviese pena Que él Pondría remedio Con que fácilmente Se sanase Y tomando Algunas hojas De romero De mucho Que por ahí había Las mascó Y las mezcló Con un poco de sal Y aplicándoselas A la oreja Se la vendó muy bien Asegurándole Que no había Menester Otra medicina Y así fue La verdad Sociedad Cervantina De México Los invitamos A suscribirse Al canal